Un hombre corre y llega a un oscuro callejón en donde están unos ninjas que tiran unas bombas de humo. El hombre se enfrenta a los ninjas con mucha agilidad en una excelente escena de acción. Para su desgracia, un cuchillo se clava en su garganta y los demás ninjas sus espadas, dejándolo muy malherido. Otro ninja lo agarra con una especie de correa y lo atrae hacia él para terminar cortándole la cabeza y terminando con su misión. Así comienza Ninja Kamui, estrenado hace muy poquito en HBO+, y cuenta con apenas dos capítulos. Por cierto, soy Ariani Mader, resumo solo los primeros capítulos de cualquier anime. Así que si te gusta el contenido y todavía no lo hiciste, es momento de darle un like y suscribirte que es gratis. Ahora sí, continuemos. Un rubio granjero, Joe Logan, cosecha choclo, arregla su moto, tiene un hijo que usa la máscara de Oni, quien pretende asustarlo pero no lo logra porque él siempre está con la guardia alta, y también tiene una esposa, a quien no le gusta que su hijo use una máscara de Onis. Los tres parecen vivir felices en el campo, hasta que la noticia del hombre asesinado por los ninjas es noticia, hecho que lo relacionan con el crimen organizado. Mari se preocupa, tal vez podrían ser, su hijo interrumpe para decir que fueron los Onis. Logan los lleva a dormir, Mari sigue inquieta por la manera en que fue asesinado. Él trata de calmarla, diciendo que no los van a encontrar en donde están, y le promete que nada les pasará. La familia sigue viviendo su vida normal, él siempre está pendiente de no dejar rastros. Así transcurren los días en que los seguimos viendo como una familia feliz, pero al mismo tiempo las noticias informan más muertes similares a la anterior. Con estas llaman cuatro. El día del cumpleaños de Kyle, lo celebran con una carne asada, fogata, guitarreada, una torta, le regalan la máscara de su personaje favorito, pasan una tarde hermosa con mucho cariño. Esa noche Joe va a hacer su recorrido nocturno, cuando en la ventana los ve. Los ninjas, quienes entran a atacar. Él se enfrenta a ellos en otra escena excelente. Se detiene al escuchar el grito de su hijo. Intenta acudir rápido, cuando le dan con una especie de agujas en la garganta. Aún así, como puede, se dirige hacia arriba. Y así los ve, al mismo ninja del principio del capítulo, y a su mujer tirada en el suelo junto a su hijo sin vida. El ninja acaba totalmente con la mujer. Él recibe una apuñalada por la espalda. Con la fuerza de no sé dónde, quiere acercarse hasta que finalmente cae. La policía llega y encuentra la sangrienta escena. Más tarde, él despierta en la morgue recordando la escena. Cuando vuelve a despertar, está en el hospital. El doctor le pregunta si recuerda algo. Estuvo prácticamente un día muerto. Logan pregunta al doctor por su familia. Este le informa que no pudieron sobrevivir. Más tarde, Mike Morris y Emma, Samantha del FBI, lo interrogan. Joe no dice nada. Mike le deja su tarjeta y cuando salen le dice a su compañera que sospecha que el hombre sabe más. Y por eso será mejor vigilarlo. Por la noche, Joe está en la terraza vigilado por Emma, quien informa a su compañero. Todo parece muy tranquilo hasta que vuelven los ninjas y nuevamente gran enfrentamiento con Joe. Emma no entiende qué sucede. Joe la desmaya y continúa con el resto de los ninjas. El tipo es el P-amo y puede con todos hasta encontrarse con el que mató a su esposa e hijo. Y se enfrentan. Cada escena de acción es totalmente destacable. Joe Logan lo deja bastante mal herido. Tiene puesto un collar que puede hacerle cambiar el rostro. El ninja le dice que no importa cuántas veces cambie de rostro. Lo van a encontrar. Joe revela su verdadera apariencia. Luego va a la morgue donde ve a su mujer con la verdadera apariencia de ella también. Él y toda su familia ocultaban su rostro para protegerse. Logan vuelve a su casa y saca sus cosas de ninja. Luego vemos sus recuerdos de su familia con sus verdaderos rostros. Joe quema su casa, se coloca su máscara y jura venganza. Bueno, no lo dice pero lo sabemos por su mirada. Y así termina el mejor primer capítulo que vi esta temporada. De un anime que promete por todos lados. Ya sea por la trama, la animación, las escenas de acción. A ustedes, ¿qué les pareció? ¿Les gustó? ¿No les gustó? ¿No lo vieron? ¿Ya lo vieron? ¿Lo piensan ver? Déjenmelo saber en los comentarios que los voy a estar leyendo. Obviamente ya lo comencé a ver. Sigue muy bien el segundo capítulo. Espero que no decaiga porque es la joya de la temporada. Y eso es todo. Si te gustó, dale like, suscríbete y toda la cosa. Recuerden que son personas muy valiosas. Y gracias por llegar hasta acá. Matane. Chau.